Luego de vencer a la asquerosidad que nos enfrentamos en el capítulo anterior, habíamos conseguido un cáliz. No tengo la menor idea de para qué sirve. Decido volver con el viejo que está en el sueño para ver si me tira algún tip. Está más que claro de que no conseguí nada, por lo menos yo no entendí nada, por lo cual me puse a dar vueltas por más de 10 minutos en el sueño del cazador a ver si encontraba la utilidad de esta cosa que habíamos conseguido. No tenía otro camino para avanzar, así que decidí perder tiempo haciendo esto. Descubrí que la podía colocar a una de las lápidas, y esto me terminó desbloqueando una nueva zona para explorar. Una nueva zona que, por cierto, es más tétrica. Sinceramente, este juego, comparado con otros juegos de terror, te pone mucho más en tensión. Encima, cada vez que doy dos pasos, el lugar se va poniendo más asqueroso. Y para completarlas acá, volvemos a encontrar las trampas de la fortaleza de Zen de Dark Souls 1. Y como era costumbre en ese juego, me las termino comiendo doblada. Y esto me pasó más de una vez en este sitio. Pobre cosita fea. Bueno, acabo de un rato de estar dando vueltas, perdiendo tiempo y morir por un par de trampas, termino desbloqueando lo que parece el enfrentamiento contra un jefe. Y yo, muy alegre e ingenuo, pensé que iba a ser igual de fácil que el jefe que enfrentamos en el capítulo anterior. Es decir, sí, me costó uno o dos intentos, pero lo logré vencer. Pero nada más lejos de la realidad. No solamente me pateó el culo, sino que aquí empezó mi descenso a la locura. ¡Ay, qué bruto fue Calicero! Tres días después Luego de pasar una noche intensa con el gigante no muerto, lo logro vencer después de un sinnúmero de intentos. ¿Ya entregaste la cola? Hoy sí. Ok. Hoy sí. No, no, dije yo, no lo tenía previsto. Se me había desbloqueado otro camino para continuar en esta mazmorra, pero está más que claro que mi nivel no era el correcto. Decido dar marcha atrás y continuar esperando otro sitio para tener un poco más de suerte y conseguir más niveles para esta zona. Regreso a la catedral de War, o a la catedral de Odón, no sé cómo se llama. Me recibe un tipo con una metralleta. Loco, este chabón me sacó un susto, pero terrible. No mames, casi me cago del susto. Ah, cómo odio que me haga esto From Software. Me pone uno de estos enemigos que te sueltan un montón de materiales para el personaje. Y en este juego siempre te lo colocan en zonas que hay un enemigo o que hay un salto como este perdiendo todos los materiales en el proceso. Esto sinvergüenza de From Software. Bueno, resignado y sin materiales, continúo explorando. Y me termino encontrando a un amigable muchacho que me termina teniendo una trampa con otro tipo con metralleta. Este juego no te da descanso con las emboscadas. Y mirá, si no te miento, termino de limpiar toda esa zona y al lado me sale un gigante que me estaba esperando en una esquina donde no podía ver. Y de milagro no me termino cayendo y muriendo en el intento de esquivar los ataques de este tipo. Terminé de explorar toda esta torre y no encontré camino para continuar. Por lo cual decido ir por el sitio donde se me escapó el escarabajo de Itanita. Y termino encontrando una zona donde tengo que ir saltando en tablones. Uy, ¿dónde vi esto? ¿dónde me suena? Está más que claro que acá hay uno que se va a romper o de alguna manera voy a terminar muriendo de una forma muy tonta. Bueno, comienzo a descender apretando las nalgas para que nada se rompa mientras voy tirándome de tablón en tablón hasta que finalmente ya estoy a menos de 10 metros de bajar. Visualizo el único tablón por el cual me puedo tirar para amortiguar un poco el daño de la caída y decido lanzarme cruzando los dedos de que no me mate en el proceso. Y nuestro plan funcionó a medias porque si bien caí y no me morí me terminé bugueando, quedando suspendido en el aire levitando eternamente. Y pues bueno, me quedé así durante unos 10 minutos a ver si pasaba algo y no pasó nada, tuve que salir del juego para morir por el daño de caída por, no sé, la gracia y el favor de Front Sower supongo. Bueno, termino haciendo todo el recorrido una vez más y esta vez me termino lanzando a unos barriles que me amortiguan la caída haciéndome un poco de daño, pero por lo menos no me quedé bugueado. Termino llegando a lo que parece ser una pequeña ciudad en donde por el momento no encuentro a ningún enemigo en estas calles, pero ya saben que el problema de este juego son las esquinas, ¿no? Y dicho y hecho, ni bien avanzo un poco me termino encontrando ahí agasajado detrás de un árbol a un enemigo gigante que viene con lo que parece ser una bolsa con algunas cositas pegajosas y rojas dentro de ellas. Bueno, termino luchando contra él, obviamente me hizo pedazo. Y como se le hace costumbre, este juego no se conforma con matarte, sino que esto activó un evento en donde el juego me termina llevando a unas celdas. Está más que claro que esta zona es de un nivel en el cual mi personaje es una hormiguita chiquita comparada con todas las bestialidades que hay en este sitio. Y si no me creen, fíjense. Escucha bien, oye lo que me pasó. Dos mil años más tarde. Bueno, pruebo suerte nuevamente en la catedral, ya que cada vez que muero me teleportan acá. Y decido buscar una hoguera en algún sitio. Evito luchar contra todos los enemigos, rodando y corriendo como un desgraciado. Hasta que finalmente encuentro una hoguera y me teleporto lejos de ahí. Nice. Regresé a la catedral de Ward, o a la catedral de Dawn, como ustedes le quieran llamar. Y termino explorando por otro sitio. Y me termino encontrando nuevamente al enemigo del saco. Esta vez con compañía, decido matarlo para vengarme. Ya lo teníamos acorralado con poca vida. Y en vez de seguir atacándolo a distancia con disparos, me acerco para pegarle el último golpe. Y este me termina rematando. Hijo de puta, hijo de... Hijo de... Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Bueno, termino llegando a lo que parece ser un templo. Esto... ¿Lo huele? Uy, tiene un olor a combate contra jefe, pero mal. Zona amplia, no hay enemigos, todo silencioso. Terriblemente de acá va a salir una monstruosidad del averno. Eh, y no me equivoqué, eh. ¡Es un furro! Está más que claro cuál es nuestro objetivo. Hay que purificar a esta pobre alma corrompida. Sí. 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 Venir a daros de hostias conmigo, hijos de puta. Finalmente, luego de estar luchando contra el furro durante más de 10 minutos, logré desterrarlo. Y enviarlo, finalmente, al lugar al que pertenece. Desde que comenzamos esta aventura, no sabía muy bien cuál era nuestro objetivo. Pero ahora lo tengo claro. Esta ciudad está infestada por la fiebre del furro. Y hay que purificarlos con las llamas del infierno. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. Por hoy ha sido más que suficiente. Si quieren que continuemos la aventura con nuestro compañero exterminando a los furros. Con mucho amor y fuego, por cierto. Déjenmelo saber en los comentarios y apoyando el video con un me gusta. Por mi parte ha sido todo. Recuerden que en la descripción va a tener más contenido de las Azazol, mis otros canales y mis redes sociales. Les mando un saludo, un orzo fuerte y nos estaremos encontrando en otro próximo video. ¡Oye lo que me pasó!